una de las canciones más famosas de darío gómez hace alusión a su nieta daniela en dicha canción se narra un hecho trágico el cual inspiró la melodía que hoy resuena con la muerte del artista y aunque nadie reemplaza ese amor para ti daniela soy tu abuelo materno y aunque nadie reemplaza ese amor para ti tu mamá desde el cielo quiere verte feliz dice una de las partes más conmovedoras de la canción del fallecido darío gómez el hecho trágico que inspiró la canción ocurrió el 18 de febrero de 2002 cuando una bala perdida mató a luz dary gómez hija del cantante dejando huérfana a la pequeña daniela y una bala perdida con su vida acabó después de muchos años los seguidores del artista se preguntaban constantemente en redes sociales sobre daniela querían saber cómo lucía la huérfana a quien su abuelo prometió acompañar y amar después de la partida de su madre pues bien darío gómez compartió hace pocos meses una fotografía con ella daniela con cerca de 30 años de edad sonríe junto a su abuelo en una fotografía que rápidamente difundieron en la prensa nacional a todos mis fans que me preguntaban por mi nieta daniela esta es mi querida niña a quien amo con toda mi alma aquí les dejo esta canción que nace de una triste historia de vida pero que la hace ahora una gran mujer y una persona fuerte los quiero mucho escribió gómez en su publicación en instagram en octubre de 2021 darío gómez subió a daniela a la tarima durante uno de sus conciertos en el santuario antioquia la joven cantó el éxito musical sorprendiendo a la multitud hoy muchos se preguntan cómo fue la trágica muerte de la madre de daniela e hija del rey del despecho en su momento este acontecimiento fue noticia nacional en los medios nacionales se conoció que la muerte de luz dari ocurrió en una buceta cuando acompañada por unos amigos y en el asiento del conductor recibió de repente un disparo en la cabeza según el relato del cantante la tragedia ocurrió cuando el conductor fue detenido en un semáforo por miembros de una pandilla quienes tenían problemas con un amigo de luz dari aunque los delincuentes trataron de quitarle la vida al sujeto terminaron por ultimar a la hija de darío gómez tristemente luz dari perdió la vida por estar tal vez en el momento y el lugar equivocado lo único cierto es que la muerte de luz dari fue motivo de gran tristeza para darío y su familia daniela a un niña sin entender plenamente que pasaba encontró en los brazos de su abuelo materno el amor de una madre que ahora ya no estaba sucede la guerra entre pandillas y una bala perdida y tú qué opinas déjanos saber en los comentarios adiós ah 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 ah